Hola como estan? Bienvenidos a una nueva receta, bienvenidos a su casa, mi nombre es Jessy, Yesenia para los que no me conocen Ahora les traigo una receta de pollo al limón y lo vamos a estar acompañando con un arroz verde Espero les guste mi receta, me acompañen todo el video y les sirva para que lo puedan preparar en su casa, ok? Lo primero que vamos a hacer, aquí tengo dos pechugas de pollo, ok? También vamos, para el pollo vamos a necesitar dos cucharaditas de maicena, dos cucharaditas de mantequilla, sal, pimienta y ajo ya revueltito Vamos a ocupar tres limones, vamos a necesitar consomé de pollo en polvo o si tienen chicken stack se llama? El caldito que ya viene o si tienen caldito que les quedo de otro día de pollo, les va a servir mejor Vamos a necesitar unas ramitas de perejil fresco, para el arroz, eso es lo que se va a necesitar para el pollo primero Para el arroz vamos a ocupar dos copas de arroz, vamos a ocupar dos serranos, un ajito, consomé de pollo también Vamos a necesitar cominos, cilantro y un pedazo de cebolla, ok? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar la pechuga, la vamos a hacer delgadita porque esta esta muy gruesa Esta receta es muy fácil y queda muy rica Esta bien rica, es como tipo chicken piccata, pero mas rica Como la picara que hacemos allá en el trabajo En California Si Y es bien fácil, miren la vamos a hacer asi delgadita para que no este tan gruesa, asi Con dos pechugas alcanza a comer toda la familia, bueno nosotros porque no somos muchos ahorita Entonces, aqui estan dos Y hasta estaba pensando en hacer otra, pero no da pato con esta No, porque hay mucha comida siempre Pues si, no hay algo de lo que quieran platicar, cuentenme Yo quisiera estarles platicando con ustedes Diles que comenten historias de cuando han cocinado y les han quedado Ya le han salido mal Como a mi Yo tengo muchísimas de esas historias Yo tambien, mas que nada con el pan Con el pan? Un dia quise hacer el pan de muerto, dios mio ¿Cuál es ese? Un pan que se usa allá en México para el dia de los muertos Lo trate, vi una receta, verdad, en youtube Ya que tenemos el pollo asi cortadito, lo vamos a poner aqui y le vamos a poner la sal y la pimienta Sal y pimienta al gusto, ok? Este, estaba la receta, verdad, y se veia que quedaba bien aguada la masa primero Y despues de tanto golpe asi, golpe, golpe, se tenia que hacer dura Tardé como una hora, dos horas, nada mas asi, toda como chicle No se despegaba de aqui, yo duro y duro al siguiente dia Bien aporreada De aqui de los brazos y no me quedo, no me quedo el pan Osea la masa no se hizo La masa no, no la pude hacer como... Es que la masa siempre es bien dificil de trabajar Ay si no... Es lo mas dificil Bien frustrada, tuve que tirarlo todo Pero asi se aprende Ya, me acuerdo cuando trabajaba en la reposteria En el... Ajá, en el John Howie Yo hasta queria llorar porque la masa era tan dificil Dejarla reposar Pero si se reposaba de mas, se la hacían chipotes Si, asi Si no se reposaba enough, no se inflaba Una vez se me vio ponerle azucar bien duro que salio Como si, es bien dificil cocinar el pan Ok muchachos, ya tenemos ahi el pollo Ya le puse la sal y la pimienta Ahora aqui vamos a... A poner un sartén Le vamos a poner aceite Yo le voy a estar poniendo este de aguacate Ustedes saben por esto de la figura Oh verdad Le voy a poner de aguacate Pero ustedes pueden usar de cualquier tipo de aceite que tengan Le vamos a poner un poquito nada mas Y vamos a esperar que se caliente Pues si, que otra cosa no me ha salido Hay muchas cosas que no me han salido a la primera Como tambien un dia traté de hacer mole verde y no Tampoco me quedo, no No, hay varias cosas y es frustrante Yo si me frustro Buscar algo de la comida no me sale Pero, echando a perder se aprende Siempre, siempre lo he dicho Ok, vamos a esperar que se caliente poquito Entonces aqui en la licuadora para el arroz Vamos a poner el cilantro Ay que no se nos mezcle con el perejil El cilantro Le vamos a poner un chilito Aquí esta Le vamos a poner cebolla Le vamos a poner dos cucharaditas de consomé de pollo Ok, así dos cucharaditas bien llenas Le vamos a poner el ajo Y le vamos a poner agua Este arroz también queda muy fácil y bien rico Ok, acuerdense Ya le tengo mas o menos tanteada el agua No, estos mas molidos aqui Yo ya la tengo tanteada el agua Pero acuerdense que para dos copas de arroz Son cuatro copas de agua Ok, para que le salga perfecto el arroz Entonces lo vamos a moler Me calentaba pato Ok Ahora aqui en esta cazolita Vamos a poner también aceite para el arroz Un poquito de aceite Es que no estaba calentando esa parrilla No se porque Fíjense que mucha gente me ha preguntado Que yo como aprendí a cocinar O donde Que si mi mamá me enseño No Mi jefita Pues que les diré Nunca me dijo Ven, ven para que aprendas a cocinar No A lo que si me enseñó fue a tortillar Eso si me decía Ten aquí esta tu bolita de masa Y ahí arréglatelas como puedas No, eso era un Y luego mi mamá tenía la hornilla en el pleno rayo de sol Chiste Así el calor Por eso estas prieta Por eso estoy prieta Jejeje Color de llanta Este Estaba el caloron El La El alumbre bien fuerte Ay Yo bien frustrada Bien sudada De aquí de la nariz Y todo No Mi mamá siempre tenía el gallinero ahí muy cerca de la hornilla O yo agarraba pegustes de masa y se los aventaba a las gallinas Para terminar más pronto Sí Entonces recuerdo que Yo quería trabajar Tenía como 14 años Y yo ya quería trabajar Todavía no salía de la secundaria Entonces yo fui Solo me fui a buscar trabajo Y estaba Hay una farmacia Que el doctor se llama Villaseñor Ahí en Agualulco No sé si has oído Ahí en la pura esquina del santuario Sí Ok Ahí estaba Una farmacia Y ahí vivían el doctor y su esposa ¿Verdad? Entonces yo fui y le dije Señora no está ocupando alguien que le ayude aquí en su casa Y me dijo Pues si estoy ocupando pero nada más en la cocina Y yo Dijo ¿Sabes cocinar? Le dije No, pero si usted me enseña Pues con mucho gusto ¿Verdad? Pues la señora fue la que me enseñó ¿Oh sí? Sí, ella me decía que iba a cocinar y me dejaba las instrucciones y todo Y así fue como yo aprendí a hacer algunas Algunos platillos ¿Verdad? No todo lo que sé Porque también lo Muchas de las cosas que sé Las he visto en YouTube O vas aprendiendo Videos con mis amigas Y todo eso Ok Ya vamos a poner el pollo al final horar Aquí está calentito No nos va a caer todo aquí Ok Ok, aquí ya este aceite ya está caliente Vamos a poner el arroz A parte creo que cuando algo, tú eres buena para cocinar naturalmente ¿Verdad? Como que el sazón Se te da Como que se te da Ajá Porque mi mamá siempre No es porque sea mi mamá pero a todos le sale rico Todo le sale rico Así decía mi mamá A mi mamá todo le sale rico Ok, aquí vamos a poner los comidos Estos van a ir en el arroz Ajá Ustedes los pueden comprar si quieren ya molidos ¿Verdad? Pero Yo como no tengo molidos los voy a moler aquí en mi licuador Es muy importante el comino ¿Eh? Es el que le da el sabor Ajá Es lo que le da el sabor a este arroz Queda muy rico Hola 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 amorcito Ya llegó el demonio de tu mamá Sí Ya ¿Qué? Ya que está aquí molidito Sí que nos quede así molidito Vamos a esperar que se fría el arroz Ajá Ya saben que no nos quedamos Este arroz verde no tiene que quedar muy oscuro Nada más que un poquito doradito ¿Ok? Ya tenemos las pechugas aquí dorándose Ahorita vamos a esperar que esté un poquito más doradito el arroz Ahorita regresamos ¿Ok? Le vamos a poner los cominos Y lo vamos a monear un poquito Que se revuelva bien el comino Y le vamos a poner lo que molimos Que fue el cilantro, la cebolla, el ajo y el congelón Así Ya que está así molidito Lo vamos a dejar que hierva ¿Lo tapas? Sí Primero tiene que hervir ¿Y ya lo tapas? Sí Primero tiene que hervir así a fuego alto Y ya luego le vamos a bajar y lo vamos a tapar Ya tenemos aquí Vamos a aplicar el serrano que habíamos reservado ahí Para ponérselo al arroz ¿Ok? ¿Así entero? Así Sí Ya está hirviendo Le vamos a poner los chilitos así regaditos Le vamos a bajar el mínimo, lo más bajito, bajito que pueda Si a ellos no les gusta muy picosos pueden nomás Que no le pongan el chile Ajá Y lo vamos a tapar ¿Ok? Y así lo vamos a dejar como en unos 20 minutos va a estar Mientras aquí tenemos ya las pechugas Ya casi están listas, tienen que quedar de este color Así cafecitas Le vamos a poner la mantequilla A ver este color Le vamos a poner la mantequilla A ver este color Ahora vamos a partir los limones Y los vamos a exprimir Y los vamos a exprimir Así vamos a exprimirlo Ay están bien duros Ajá Mira Bien duros que están Nada de Jugo Ok con este limón que está más grandecito y más bonito Vamos a hacer unas rueditas Delgaditas de limón Lo más delgaditas que pueda Si Estos van a ser para decorar el plato Para que se vea bonito Si con este Y le vamos a exprimir lo demás No este no le sale nada Así ya con ese Ok ahorita es termino Que quede Que quede Que quede Pues no que quede tan cocinada Porque se puede Cocinar ahorita No es con lo demás Que le vamos a poner Pero si que quede así cafecita Para que se vea bonito Que se vea prezentable Ok Como les dije que yo iba a estar usando consumé Entonces lo voy a tener que disolver Yo puse aquí a hervir poquita agua Pero si ustedes tienen el caldito de pollo ya listo Más fácil Más práctico Y ya Entonces Ya tengo aquí ¿Le voy a poner mucho agua o como? No es poquita agua Tiene que llevar poquita Lleva poquita agua Ok Ok Y ya las pechugas ya están listas Miren así es el color que les tienen que quedar Cold and and crispy Entonces ya en este punto le vamos a poner aquí el caldito Ya que le pusieron ahí el caldito Se acuerdan del limón que exprimimos aquí? Este es el limón Se lo vamos a poner aquí a poner a las dos cucharaditas de maicena a batir la maicena hace que se espesa el pollo el pollo no el caldito lo baten bien que no le queden grumos y se lo vamos a poner despacito ok y lo tienes a fuego en media hora? bajito si ya le puse bajito para que no se nos vaya a pegar dijiste que ahora esto ya es tu comida ya esta es mi comida favorita la otra vez que lo hiciste no sabía porque estaba picoso y yo no como mucho chile y yo pensaba que era el pollo lo que estaba picoso y era el arroz era el arroz ok vamos a probar bien ¿no es mas facil hacer toda la salsa en otro aparte y ya no vas ponerselo? pues no no se no creo como funcione pero ya no esta como agua esta mas como pues le voy a poner un poquitito mas de aguita porque no quiero que nos quede tan espeso ahora voy a cortar el perejil vamos a dejar unas ramitas para la decoracion vamos a dejar unas ramitas para la decoracion yo me voy a mochar una uña ya que tenemos asi el perejil se lo vamos a poner y asi de facil es el pollo al limon eso es todo esto es todo ya nada mas esperar que hierva que hierva bien que se le penetren bien todos los sabores y esto ¿se tapa? no asi es que como esto esta espesito es muy facil que se pegue entonces es preferible no taparlo pero miren que bonito se ve y el arroz tambien ya casi esta listo miren que rico miren ok nada mas vamos a esperar que este y ahorita los vamos a invitar a comer ok no se vayan asi fue como nos quedo esta es la presentacion esta bueno? esta bueno? esta es mi favorita esta bueno? esta ya al arroz miren que rico se ve a ver deja lo pruebo que rico se ve a ver deja lo pruebo Es bueno, ¿verdad? Ya, 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 ya. Pica, pica poquito, está bien bueno. Háganla, hagan esta receta, está bien rica, bien fácil, le va a encantar a su familia. No olviden dejarnos su like, un comentario bonito y suscribirse a los que no están suscritos. O comenten sus historias de cuando fallaron en la cocina. Y tómenles fotito, si algo, si tienen una fotito de cuando algo les salió bien feo y mándenmela, ¿ok? Muchas gracias por llegar hasta el final de nuestro video. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo, ¿ok? Bye. Bye, we love you guys.